Vamos a probar y a mezclar todas estas Coca-Colas raras que no hay en mi país ¿Con cuál quieren que arranque? ¿La de Oreo? Tengo la Coca-Cola Oreo que venden en mi país, pero aparte tengo la que venden en Brasil Que como pueden ver, la lata es diferente, es más chiquita Vamos a probar primero la clásica, o sea, la que venden en mi país Bien, olor a Oreo con Coca-Cola, no tiene más misterio Sabor Coca-Cola y Oreo Siendo sincero, no me gustó O sea, no me parece tampoco excesivamente mala Pero tampoco es una Coca que diga, wow, no, me encanta Sin embargo, capaz que la versión de Brasil tiene algo distinto que hace que sí quiera comprarla más seguido Pará, estaría bien ponerla en un vaso, ¿no? Para que vean los colores No tiene más misterio No me gusta nada, eh Vamos a ver la versión de Brasil ¿Vos sabés que el olor es mucho menos fuerte que la de acá? El color es el mismo Y el sabor Puedo confirmar que los sabores cambian según el país, boludo Primero que nada, no sé si estoy loco, pero siento que tiene mucho más efervescencia Segundo que nada, siento que el sabor del Oreo es mucho más suave que el de esta Me gustó mala de Brasil, pero tampoco es como que fue, me vuelvo al loco, boludo Vamos con las normales, así nos las sacamos de arriba y dejamos todas las pros Esta va a ser una poronga Normal Chill Sí, una Coca-Cola cero normal Vamos con esta Coca-Cola like Está bueno que la lata sea blanca Está buena, es muy suave Me gusta que sea tan suave Por si querés tomar una Coca-Cola pero chill Esta es, eh Sí, no sé si No, acá dice Información nutricional Esta seguramente va a ser una Coca-Cola normal Lo único que cambia es la lata Es la de Global esta, ¿no? Sí, League of Legends Es la lata edición League of Legends Va a ser una Coca normal también Cocucha normal Está raro el gusto igual, eh ¿Cuándo se venció esta? Diciembre del 2023 Es una Coca normal pero vencida ¿Cómo están vencidas hace tanto? ¿Te las vendieron? No, amigo Pasa que la persona que me las vendió las tenía hace mucho tiempo guardadas Porque hay varias como esta o como la de Marshmallow No se consiguen ya, boludo Por ejemplo, la K-Way se venció el 9 del 6 de este año Por suerte no es hace tanto Solo cuatro meses Coca-Cola Plus Esta es de Miren, boludo, tiene las letritas ahí ¿Se ven? No sé qué será la Plus ¿Será que tiene más azúcar o algo? Yo no me lo explico Está vencida Es raro, es raro El sabor de las vencidas es raro, gente Vamos con la violeta Esta dice Cherry Está toda raspada la parte de la fecha de vencimiento Está toda raspada, boludo Capaz que se venció hace como cuatro años, boludo ¿Por qué los colores no cambian, boludo? Me encantaría que se haga una Coca-Cola que se vea violeta, boludo No es posible A ver el sabor Está buena Esta tiene pinta que va a ser normal, eh Coca-Cola Marshmallow La ñata, boludo La ñata A ver si tiene ferroescencia Un poco tiene Creo que la peor, eh No sé si está podrida o qué, boludo, bro Está fea Bebida sin alcohol, dietética Con sabor a sandía y frutilla Con razón, tiene sabor a pija Si las otras estaban vencidas ¿Qué dejan para esta? Se venció en el 2023 Tiene, tiene gas, ¿eh? Olor ¿Qué demonios? ¿Vos sabés que no sé distinguir qué es? Bueno, no sé qué es esto, gente No sé qué es esto, pero está bien, eh Me gustó, me gustó, está rico ¿Vamos con esta? Esta ya la probé La i3000 Estoy seguro que la probé Esta no me gusta, eh ¿Vamos con la de vainilla? ¡Vainilla! Tiene sabor a vainilla Me gustó Vamos a ir con la alcohólica Vamos a ir con la alcohólica Esto es Coca-Cola con whisky Vamos Sí tiene, eh ¡Sí tiene! Está bueno igual Me la voy a dejar acá, esta ¡Sí! Esta venció 2023 Tiene color a frutilla Claramente no tiene color a frutilla Y el sabor Tiene sabor a frutilla Pero no es tan fuerte Como me lo esperaba Está buena igual De mis latas favoritas Es muy fachera, miren Huele mucho a café, eh ¿Será mejor que la mosa de café? ¡Abre, ponémoslo! Está bueno esto No es mejor que la mosa de café Pero está bueno esto ¡Interesante! Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Coca-Cola de K-Pop Y bastante parecida a esta Me gusta Me gusta I like Voy a crear La Coca-Cola definitiva 23 años la criatura Más alcohol Un poquito más le falta, ¿no? Y esta es la que está vencida Ok, gente Tenemos problemas Tranquilos, tranquilos Tranquilos que no pasó nada Con eso creo que alcanza Buena birra, bro Parece una cerveza, ¿no? Los vasos son para putos Acá la tomamos así Fondo ¿Ustedes quieren que yo me muera? ¿Ustedes quieren que yo me muera? ¿Lo que hago por ustedes, hijos de puta? ¿Lo que hago por ustedes, hijos de puta? Estaba rico ¿Ustedes quieren que yo me muera? ¿Ustedes quieren que yo me muera? ¿Ustedes quieren que yo me muera? ¡Suscríbete al canal!